Damos la bienvenida en nuestros estudios al economista, catedrático e investigador Andrés Mideros, quien fue secretario nacional de planificación y desarrollo de las emplades y delegado del presidente de la república ante el Consejo Nacional de Competencias y presidió este organismo economista Mideros. Muy buenos días, entendemos que se encuentra usted plenamente dedicado a la actividad académica y la puse en Quito y que es ya el decano elegido para la Facultad de Economía. ¿Cómo mira la situación del país con la actual coyuntura que tras el paro nacional, la no aceptación del decreto 883, se vio ahora sumada la posición de la Asamblea al no dar paso a la ley que el gobierno le llamó de crecimiento económico? Un buen día, un saludo a todos y todas quienes nos escuchan. Efectivamente el país está enfrentando una situación económica muy compleja. El gobierno dice que el mayor problema es el déficit fiscal. Realmente, desde mi punto de vista, el mayor problema es la pérdida de empleo, la pérdida de empleo y la pérdida de ingreso que estamos sintiendo ya todos los ecuatorianos, porque finalmente es ese ingreso de los hogares que se refleja en consumo, en comprar en el mercado, en comprar en la tienda, lo que dinamiza la economía. Y esa capacidad de consumo se viene restringiendo. Estamos en los niveles de desempleo y subempleo más altos de los últimos 13 años. 13 años atrás no teníamos estos niveles. ¿Cuáles son estos niveles? Estamos hablando de un desempleo del orden del 6%, de 6 de cada 10 ecuatorianos. Estamos hablando de un nivel de subempleo que cuenta ya a 3.8 millones de personas. Estamos viviendo también un proceso de aumento de la pobreza. Actualmente, 4 millones y medio de ecuatorianos, 4 millones 500 mil ecuatorianos y ecuatorianas, viven con menos de 2 dólares 60 centavos al día. Es decir, que los problemas de las macro cifras de la economía empiezan a reflejarse en forma real en cada uno de los ecuatorianos. Para eso es para lo que sirven. O sea, finalmente los agregados macroeconómicos dan cuenta de un diagnóstico general de la persona, pero en donde están los verdaderos problemas es en la calidad de vida que tenemos los ecuatorianos y las ecuatorianas. Y es hacia allá donde debemos buscar respuestas. Y lamentablemente, el gobierno nacional no ha logrado darnos una respuesta en la cual podamos confiar. No hay crecimiento económico y el mismo gobierno así lo muestra, que este 2019 espera crecer 0,2 por ciento y que en el 2020 espera crecer al 0,5 por ciento, muy debajo de lo que crece en la región, América Latina. Y muy debajo de lo que crece incluso la población. Es decir, hay un retroceso para el país. Y muy por debajo del crecimiento de la población. Exactamente. Eso se refleja en que en los últimos dos años ha estancado la economía y cae la credibilidad del gobierno a tal punto que está incapacitado de llevar adelante los planteamientos que hace. La proforma del 2019, que estamos por cerrar, el año pasado no se aprobó en la Asamblea Nacional, pasó por el Ministerio de la Ley. El decreto 883 tuvo que ser derrogado frente a las manifestaciones sociales. La ley económica urgente que presentó este momento fue negada y archivada por la Asamblea Nacional. Y en parte porque no cumplía lo que nos ofrecían cumplir. Justamente. El déficit fiscal, dice el gobierno, ya lo he dicho yo, para mí el problema es de bienestar más que de déficit. Pero viendo el déficit fiscal, que son 3.800 millones, el ministro de Finanzas dijo esperamos recaudar unos 700 millones. ¿Dónde está la parte grave en todo esto? Que cuando uno revise ese proyecto de ley, en las primeras páginas, está el informe del Ministerio de Finanzas, el informe de impacto fiscal, en el que dice, no sabemos cuánto vamos a recaudar. Literalmente dice, no es posible calcular el impacto que tendrán estas medidas. Claro que es tan difícil. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay incapacidad o hay irresponsabilidad? ¿Cómo se puede entender? ¿Y cómo propones algo de lo cual no tienes idea de los impactos que va a causar? Es decir, un tiro al aire. Un tiro al aire. Eso es lo que nos planteaba y es uno de los elementos también. Pero hay economistas ecuatorianos que pueden, incluso a una propuesta un tanto insensata, por llamarlo así, si es que no se la ha pensado bien, la pueden configurar, la pueden modelar y decir, bueno, va a impactar en tanto. Y hacia allá han estado varios analistas económicos y varias universidades comprometidas justamente en hacer los análisis, en tratar de generar propuestas. Pero ahí viene el segundo problema, que es de economía política. Que mandas una propuesta como ley económica urgente. Te da apenas 30 días, 30 días para discutirla. Y ahora el gobierno nacional vuelve a lo mismo, a decir, voy a insistir en una ley económica urgente. Vísteme despacio que tengo prisa, se le suele atribuir a Napoleón y o a otros, no sé quién lo habrá dicho. Pero eso es la gravedad de lo que vive el Ecuador. Necesitamos encontrar respuestas, pero necesitamos encontrar respuestas a partir del diálogo, no de la imposición. Justamente eso es un tema en responsabilidad de las universidades que el día de hoy aquí en Cuenca estaremos en la Universidad de la Suay a las 10 de la mañana y en la Universidad de Cuenca a las 6 de la tarde con otros expositores. Estará Vilma Salgado, estará Juan Carlos Urgiles, estará el decano de la UDA, Paul Vanegas, estará el decano de la Universidad de Cuenca, Rodrigo Mendieta, también discutiendo alternativas a esto que el país necesita. ¿Qué pasa mientras tanto con esos 1,128 puntos de riesgo país? Esto sube por inestabilidad. El riesgo país es como cuando uno va al banco o a la cooperativa y le hacen un análisis de crédito antes de darle un crédito. Le establecen un riesgo sobre la capacidad de pago que uno tiene y le fijan entonces una tasa de interés o le niegan el crédito. ¿Verdad? Es lo mismo pero a nivel del país en su conjunto. Son los bancos internacionales que frente a la inestabilidad que ven en el país de la imposibilidad del gobierno de dar una respuesta clara de hacia dónde quiere crecer la economía, sube ese riesgo porque dicen la economía ecuatoriana está estancada, hay inestabilidad, el gobierno no tiene claro lo que quiere hacer, tampoco logra aprobar ninguna medida económica, entonces sube ese riesgo porque empiezan a desconfiar los sectores de la banca internacional. Los créditos y los mecanismos que utilizó el anterior gobierno de Rafael Correa para conseguir dinero particularmente de la China o de Tailandia fueron calificados como intereses de usura pero con este riesgo país estaríamos con la única opción de conseguir créditos con similares intereses. Con similares o mayores y de hecho ya la última colocación de bonos que hizo el gobierno actual en el mes de septiembre porque en el mes de septiembre se colocaron bonos soberanos tuvo una tasa de interés mucho más alta de lo que tenía el gobierno anterior justamente porque el problema se va acumulando y a eso voy. En la pro forma del próximo año el gobierno nacional nos dice que la necesidad de nueva deuda será de 6 mil millones pero cuando uno va al anexo de la pro forma plurianual para cuatro años la necesidad de endeudamiento que este gobierno proyecta para el 2022 y el 2023 es decir para el próximo gobierno son de 8 mil y 9 mil millones. Es decir por más que nos diga que quiere corregir el déficit nos manda una ley sin estudios de impacto fiscal y nos dice que el próximo gobierno va a tener que endeudarse mucho más de lo que está haciendo este gobierno que ya es más de lo que hizo el anterior. Es decir no está solucionando el problema de la deuda y esa irresponsabilidad histórica es la que hemos señalado desde la academia y que finalmente sectores sociales también han manifestado su descontento y por eso se le niega el proyecto de ley. Insistir en esa línea me parece una locura. Albert Einstein decía es de locos hacer lo mismo y querer resultados distintos. Economista Mideros mirando un poquito más afuera o desde más arriba las cosas hasta cuando este destino de Ecuador de vivir en permanente crisis pensando solamente en endeudamiento en dinero que tiene que venir de afuera no en dinero suficiente que produzca el país para para vivir para desempeñarse y por otra parte también esa carga que tiene que ser puesta permanentemente en hombros de los ecuatorianos. Recordemos los 10 años del presidente Correa a pesar de que buena parte de ellos fueron en una situación económica muy positiva para el país. La serie de impuestos que se crearon muchos de ellos han sido derogados otros continúan allí pero hasta cuándo tenemos que seguir en esta misma situación todos los ecuatorianos. Mira hay varias cosas. El Ecuador viene arrastrando desde el 1830 que se funda como república una estructura económica que lamentablemente nos ha llevado a esto ya que los momentos de auge económico han sido a través de la extracción de recursos y con gobiernos fuertes, gobiernos militares que administraron en su momento el petróleo, el primer boom del petróleo o gobiernos como el de Rafael Correa que a través del triunfo electoral finalmente implementó un modelo económico. Tenemos que dar un salto cualitativo en nuestra estructura económica. En primer lugar necesitamos la inversión pública, hay que sostener la inversión pública pero que sea eficientemente planificada. Hay que fomentar la inversión privada y no se logra a través de reducción de impuestos. Hace un año el gobierno nacional sí logró aprobar la ley en que exoneraba del pago del impuesto a la renta a nuevas inversiones por hasta 20 años. Es decir, ya dijo este gobierno, si invierten en el Ecuador no van a pagar impuesto a la renta 20 años y ni así viene la inversión. ¿Por qué? Porque no hay estabilidad política ni un horizonte claro que es lo que finalmente mueve a las inversiones. Segundo elemento, hay que reducir las tasas de interés. Es una locura que la tasa de microcrédito productivo, de microcrédito siempre es productivo, sea del orden del 26 o más por ciento. Cuando esa tasa debería estar en el orden del 10, del 12, del 8 por ciento para que pueda efectivamente el sector privado ser el motor de la economía. Tercero, hay que traer tecnología, pero no la barbaridad que nos decían de ahora comprará celulares y tablets más baratas que el único que hace es mejorar la ganancia de las casas importadoras, sino traer tecnología claramente identificada para el sector productivo privado, de la economía social y solidaria, de la micro, de la pequeña, de la mediana y hasta de la gran empresa, sin ninguna duda. Tenemos que cambiar la estructura económica del país basada en el comercio de importación y la banca de especulación, porque ahí están los grandes capitales del Ecuador. Hay que llegar a un gran acuerdo nacional para que esos importadores comerciantes y para que la banca especulativa, la banca especulativa se convierta en banca de inversión, de adeveras, y los comerciantes importadores se conviertan en industriales de exportación. Esa transformación estructural es la que nos permitiría salir de esta dependencia de auges, crisis y de caudillos. ¿Quiénes tienen mayor responsabilidad en lo que está sucediendo actualmente? Es el gobierno de Lenny Moreno, es el ministro de finanzas, la gerente del Banco Central, a quienes se les acusa como generadores del desastre. ¿Cuánto tienen que ver los sectores sociales que, ejerciendo una especie de poder de veto, se oponen a cualquier reforma? El responsable de la política económica es el presidente de la república. Él es el responsable. Y él nombra a su ministro de economía y finanzas. Ahí está la responsabilidad. Todo lo demás, y perdóneme la informalidad, es hacerse los locos. Todo lo demás es hacerse los locos. Después depende de cómo entendemos la democracia. Si entendemos la democracia solo desde quién nos representa o entendemos la democracia como un proceso amplio de participación ciudadana y de diálogo. Y después tenemos que entender que efectivamente el Ecuador trae esta estructura económica que venimos arrastrando y ahí tienen que estar las decisiones. Pero por favor, la decisión no es querer pasar a la historia por eliminar un subsidio como el subsidio a la gasolina extra, que quizás debe ser eliminado planificadamente. La transformación histórica de quien debe tomar las decisiones que es el presidente de la república y su gabinete es hacer este acuerdo nacional para que los comerciantes importadores se conviertan en industriales de exportación, para que la banca especulativa se convierta en banca de inversión y para incluir a la economía solidaria. Fallan las estrategias del gobierno. Faltan la política pública y la claridad. Fue un error eliminar la planificación del Estado. En el momento en que usted estuvo en funciones en las emplades, ¿qué idea, qué visión del país tuvo? Mire, nosotros veíamos ya una situación compleja al inicio de este gobierno con el programa de gobierno que triunfó en las urnas Lenín Moreno y que ya lo abandonó absolutamente y construimos un plan de desarrollo que buscaba justamente darle sostenibilidad al gasto público para la garantía de derechos y apostar a esta serie de transformaciones que estoy señalando. Traer más tecnología, enfocar en determinadas cadenas productivas, incluir a la economía social y solidaria sin duda en un proceso amplio de desarrollo, bajar las tasas de interés del crédito productivo. Y generar una dinámica de igualdad de oportunidades desde un estado de bienestar, sin duda. Insistiré yo siempre en esto desde la economía. La economía no busca acumular dinero. La economía busca producir, intercambiar y consumir para garantizar el bienestar de todas las personas. La visión que estaba planteada en ese momento desde mi perspectiva está planteada en el Plan Nacional de Desarrollo vigente, que no es coherente con la política económica que se está llevando. No se lo está tomando como el referente. No se lo está tomando como el referente, incumpliendo incluso el mandato constitucional. Porque la constitución dice claramente que los presupuestos y la política económica tienen que ajustarse al plan de desarrollo. Y el plan de desarrollo tiene que ajustarse al programa de gobierno, que fue lo que democráticamente elegimos. Usted ha hecho alusión a ese refrán popular de bícete despacio, que estás apurado. Pero el gobierno no cuenta con mucho tiempo. La situación es realmente compleja. Tiene enormes presiones. Hay incluso un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que está resquebrajándose. Pero ahí viene de nuevo el problema de democracia. Porque el gobierno ya lleva tres años. Ya va a cumplir tres años. Va a dos años y medio. O sea, ya ha tenido tiempo. Y más allá del gobierno hay que pensar en el país. Si no están dando resultado las cosas que estás planteando, no puedes enviar una nueva ley económica urgente cuando la anterior la negaron. Cuando la gente no está de acuerdo con el convenio firmado con el Fondo Monetario Internacional porque nadie lo discutió. Entonces, ampliar más la democracia. No mandes una ley económica urgente. Date el tiempo de dialogar. Lo que usted sugiere es que tendría que dialogarse, que socializarse ampliamente en cualquier otro proyecto que quiera presentarse. En un proceso democrático. Y escuchando, recibiendo el mensaje. La Asamblea Nacional recibió el mensaje de que la ciudadanía no está de acuerdo con ese tipo de medidas. Ahora, de lo que nosotros recordamos, no sé, me parece que son ya cuatro los diálogos nacionales propuestos por el presidente de la República. ¿Qué resultado han dado estos? Ninguno. Eso es lo que reclama justamente la Conalle. Eso es lo que reclaman los colectivos de mujeres. Eso es lo que reclaman incluso los sectores empresariales. Ninguno. Porque trataste de quedar bien con todos en la mesa, pero el rato de implementar las cosas, esos intereses que muchas veces son contrapuestos, no logras convertirlos en política pública real. Por eso la credibilidad del gobierno y del presidente está por debajo del 20%. Porque no ha logrado cumplir. Y llamará a un nuevo diálogo. Pero no lo cumple. ¿Cómo ve el futuro del acuerdo con el FMI? ¿Qué es la posibilidad más cercana a dinero fresco? Es la posibilidad más cercana, pero son desembolsos de 250 millones que deberían estar llegando en este momento. Sí, pero que pueden hacer la diferencia en el rol de pagos mensual. De fin de año. Y ahí está la preocupación. Porque ahorita tanto gobierno, Asamblea Nacional también, que al negar la ley, con lo cual yo estoy de acuerdo, pero tienen que dar una alternativa para pagar los roles de fin de año. Y ahí hay que encontrar liquidez. Tienes maneras de, tienes que sentarte con el FMI a renegociar ese acuerdo inmediatamente, como primer elemento. Y como segundo elemento, tienes que utilizar la liquidez interna que sí tiene la economía. O sea, tienes que priorizar estos elementos de la liquidez para que la economía funcione por encima de otros compromisos o de otros compromisos con la banca especulativa o con la banca internacional que se tiene. Es un tema de priorización de recursos. Luego tienes recursos que puedes, que debes, no son tan rápidos, pero que tienes que encontrar. 500 empresas, 500 empresas le deben al Estado ecuatoriano, al SDI, deudas en firme, 1.400 millones de dólares. Tienes que recortar ahí. Ahora, el gobierno no ha sido capaz de resolver siquiera los problemas del déficit presupuestario de este año. Tiene ya una proforma presentada para el 2020, igualmente con una cantidad muy significativa de dinero sin resolver. Y además, en un marco de enorme incertidumbre. ¿Qué es lo que va a suceder? Mire, para el próximo año se está planteando 6.600 millones de necesidad de nueva deuda externa. Se está planteando un déficit fiscal del orden de 4.000 millones, más o menos. Y en la misma programación cuatrianual nos establece 7.000 millones, 7.000 millones de gasto tributario, que no son los subsidios. Los subsidios suman otros 5.000 millones, que sí hay que revisarlos. Yo en eso estoy de acuerdo. ¿Qué son estos 7.000 millones de gasto tributario? Son impuestos que el gobierno decide no cobrar. Son como esta exoneración de 20 años de que nuevas inversiones no paguen impuesto a la renta. Son otra serie de deducciones, de exoneraciones, de beneficios, llamados incentivos, entre comillas, que se da a las corporaciones. Evaluemos. Veamos cuánto empleo han generado esos incentivos. Si han generado empleo, que se mantenga. Si no han generado empleo, que se eliminen. Y ahí va a poder cortar 2.000, 3.000 millones de gasto improductivo que se le está regalando al sector corporativo fácilmente. Ahora, ¿cuánto tiene ya que prever el gobierno para pago de intereses y de capital de los compromisos financieros que tiene el Estado ecuatoriano? Sabemos que es una cifra que supera ya el gasto social en salud y educación. Así es. Y eso es grave. Volvemos a la época en que priorizábamos el pago de la deuda externa por sobre la deuda social. Volvemos a contraer una deuda social con el país, lo cual es preocupante. Un elemento son estos gastos de eficiencia. O sea, deje de tener gasto improductivo, todos estamos de acuerdo. El gasto más improductivo es estarle regalando plata al sector corporativo para que no genere empleo. Si genera empleo, está bien. Si no genera empleo, ahí tienes que cortar. El segundo elemento es que necesitas que la economía crezca. Nadie, nadie, una familia, una empresa, un país, no puede pagar su deuda si no crece, si no produce. Entonces, en lo primero que tenemos que enfocarnos, más allá de estar preocupados por el déficit, hay que solucionarlo, pero hay que solucionarlo creciendo. Y para crecer hay que mantener la inversión pública hasta que venga la privada. El gobierno nacional cometió un error. Dijo, voy a transformar el modelo del gobierno anterior de inversión pública a uno de inversión privada. Y decidió cerrar la llave de la inversión pública. Pero nunca vino la inversión privada. El ex ministro Campana ofrecía 9 mil millones de inversión privada. No llegan. Entonces, si no llega la inversión privada, que no ha venido por más incentivos tributarios, hay que darle estabilidad para que venga. Y eso toma tiempo porque hay que construir confianza. Hasta eso tiene usted que mantener la inversión social como motor del crecimiento económico para que ese crecimiento económico dinamice la economía y puedas pagar la deuda. Y ahí hay que entender una cosa, porque la economía de un país no es como la de una familia. No es que tenga ingresos, gastos y déficit. De un país, el gasto de uno es el ingreso de otro. Cuando el gobierno gasta, es el ingreso del proveedor, del constructor, de la empresa. El tema de catalizar la economía. Hay que dinamizar la economía, justamente en ese sentido. Entonces hay que sostener la inversión social. Por otra parte, la actuación de, valga la redundancia, otro importante actor que es la Asamblea Nacional. Hoy atomizada, sin una mayoría clara, con un partido social cristiano que se ha puesto a esta ley de crecimiento económico y que fue al final el que dio los votos para que se viera el fiel de esa balanza y no se lo apruebe. Es un triste desempeño el que ha tenido la Asamblea Nacional en los últimos años. Frente a las movilizaciones de octubre no dijo una palabra. No sabemos en qué estarían preocupados. La proforma presupuestaria el año pasado no la aprobó, no la negó tampoco. Ahora finalmente la niegan. Creo que han escuchado de mejor manera el sentir de la sociedad. Pero tampoco nos han planteado ninguna propuesta. Entonces ahí tienen también parte de la responsabilidad. Porque es justamente, ¿por qué la gente sale a la calle a movilizarse y a reclamar? Porque los espacios institucionales de representación política democrática no están haciendo su trabajo. Porque si no es el Ejecutivo, es el Legislativo como un contrapeso democrático en donde deberíamos encontrar soluciones desde la multiplicidad de actores y de sectores que están ahí representados. Pero tampoco funciona. Por eso la gente sale a la calle. Y en donde hay una responsabilidad social también para encontrar soluciones en todo esto, yo sin duda como académico lo veo en las universidades. Por eso es que justamente el día de hoy he recibido la gentil invitación de la Universidad de la SUA y la Universidad de Cuenca, donde tendremos dos foros a las 10 de la mañana en la UDA, a las 6 de la tarde en la Universidad de Cuenca, para discutir esto con otros economistas, hombres y mujeres para buscar alternativas. Hay por allí otra tabla de salvación del gobierno por dinero urgente. ¿Qué es esto que han denominado de la monetización o privatización de algunas entidades públicas? CNT, hidroeléctricas, refinería. ¿Qué posibilidades tiene el gobierno de seguir adelante con esto y cuánto conviene al país? Puede llegar a ser inclusive en el mejor escenario liquidez de corto plazo, pero un problema en el adelante. CNT, por ejemplo. CNT es una empresa altamente rentable. Es una empresa que genera cerca de 200 millones al año para el presupuesto general del Estado. Es además una empresa que logra llegar con servicios de telecomunicaciones a sectores donde no llegan las empresas privadas. Entonces, concesionarla o venderla, finalmente hay que ver a qué precio se lo hace. En su momento el gobierno hablaba de 4 mil millones. Eso, en primer lugar, va a ser, como lo decía, liquidez de corto plazo, pero luego un problema. Es como vender la gallina de los huevos de oro, solo para tener todo en el corto plazo. Solucionar unos problemas, pero después va a ser un problema de flujo mayor más adelante. Entonces, lo siento bastante irresponsable. El Banco del Pacífico, lo mismo. Es una empresa, es una entidad altamente rentable que también permite que se tenga una participación en el mercado financiero desde lo público. México. Entonces, yo lo veo con preocupación. Sí puede ser una salida desesperada de tener liquidez, pero con mayores problemas en el futuro. Finalmente, economista Mideros, la apuesta del gobierno en la minería, actividad que dicho sea de paso tiene mucha resistencia en esta ciudad y provincia por sus impactos ambientales. Justamente es lo que más me preocupa, porque todo lo que se ha venido haciendo y las pocas inversiones que vienen son para minería y vienen o desde el Canadá o desde paraísos fiscales. Es decir, finalmente, aquí hay dos elementos. El uno es el impacto ambiental, que hay que discutirlo democráticamente. El otro es el impacto financiero. Si viene inversión extranjera, saca el material. La inversión extranjera va a querer llevarse los dividendos, llevarse la plata. Es decir, es plata que viene hoy, saca el material, se lleva la plata y nos deja el hueco. Entonces, perjudicial en el largo plazo. La apuesta que tiene que hacer el Ecuador, en primer lugar, tenemos, como ya lo decía, lo estructural, los comerciantes importadores hay que transformarse en industriales de exportación. La banca de especulación tiene que transformarse en banca de inversión y lo que tenemos que hacer es subirnos en la revolución industrial 4.0, que es la de la ciencia y la tecnología. Hay que traer ciencia y tecnología para los sectores productivos y prepararnos para un tanto modelo. Sí, lo que se decía, que se dijo en los últimos años del gobierno anterior y que no logró hacer nada en ese sentido, pero es lo que economía se viene hablando desde hace mucho tiempo. Se llama cambio estructural y es lo que hizo Corea del Sur, es lo que hizo Singapur. Eso es lo que tenemos que hacer y para eso tenemos que prepararnos en otro sentido y cambiar nuestra visión, tanto en gobierno como en la élite empresarial. No podemos seguir con empresas que buscan rentabilidad solo de corto plazo, sino apostar como país a unos procesos de mediano y largo plazo que nos impulsen al desarrollo. Bien, para quienes quieran conocer y discutir más sobre este tema, hoy habrá dos encuentros entonces en la Universidad de la SUA y 10 de la mañana y en la Universidad de Cuenca. 6 de la tarde. 6 de la tarde. Gracias al economista Andrés Mideros, fue director de CEMPLADES, es el actual la decano, asumirá el primero de diciembre en la Facultad de Economía de la PUSE, en la capital de la República.